Gracias a Dios lo está yendo un poquito más o menos. Tenemos los cuetes, las bombas, candelillas, bengalas, arbolitos, pilicraques, gallinitas y tanquetas, pilicraques, cebollitas y los cuetes de luces. ¿Cuáles son los productos que los niños deben de usar para los colegiados? Bueno, para los niños serían las bengalitas, las candelillas y los arbolitos. ¿Qué alrededor? ¿Cuál es el precio? Tenemos de barbolitos, de a 5, de a 40, de a 30, de a 20, bengalas de a 10, de a 15, de a 20, de a 50, así es el precio más o menos. ¿Precio accesible para la familia? Es correcto. Tenemos también las baterías para los adultos. Por ejemplo, tenemos nosotros ahí unos jueguitos que se llaman pilicraques, que ese no es peligroso. Tenemos el gatito saltarín, tenemos la cebollita, que esa no ocupa de chispa ni de fuego, solo es que cae al contacto. Candelilla romana, otros jueguitos chinos que no son peligrosos. Siempre tienen que estar bajo la vigilancia del adulto, en este caso de los padres de familia. Y nosotros como cumplidores apegados a la ley 510, nosotros estamos aquí en todo momento asesorando cuando viene un adolescente. De verdad, porque también no podemos venderle a niños menores de edad si no vienen acompañados de sus padres.